Música Soy Alejandra Bautista, soy mujer, soy mamá y soy migrante. En este Día Internacional de la Mujer yo me siento orgullosa de serlo. Quiero decirte que eres especial, que no hay nadie como tú, que tenemos defectos y tenemos virtudes. Nunca permitas que alguien ponga barreras, el límite lo pones tú.